TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes, forma parte de esta comunidad. Visita en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Noticia 1. Como cada año, un grupo de personas parte de San Mateo de Xcalyacac en la peregrinación al Tepeyac, con el objetivo de dar gracias por las bendiciones otorgadas día con día. Es por fe, que nosotros tenemos fe en la Santísima Virgen y es que realizamos esta caminata para agradecerle, para pedirle sus bendiciones, para agradecerle lo que ella nos ha dado al transcurso de nuestra vida. Es voluntad de todos los de aquí del pueblo que les gustan ir a ver a la Santísima Virgen y pues van con devoción. Pues a todos nos protege a la Virgen, que nos lleve con bien, que el motivo de ir es visitarla y agradecer los favores que ella nos hace también. Y gracias a ella y a Dios nuestro Señor, pues me ha dado fuerzas para trabajar y echarle muchas gracias. Muy temprano reciben la bendición del párroco. Minutos después, ellos mismos se encomiendan para que en su andar, la Virgen de Guadalupe los acompañe en su camino hasta la Basílica y así llegar al encuentro anhelado. Mi fe que tengo a la Santísima Virgen y eso es lo que me mueve en el corazón. Por mi familia más que nada, un joven que tengo en Estados Unidos, que apenas se fue, y pues agradecerle mucho a Dios a la Virgen de que pues no tardó, pasó pronto y tiene trabajo y también por una hija que tengo que está estudiando en la universidad. En esta La 78 edición, el alcalde Dagoberto Baldín se dio a la tarea de otorgarles un presente a los peregrinos. Más que apoyo es una obligación del alcalde, ¿por qué? Porque es su gente, su gente la que se va, es la gente auténtica de aquí de Tlaxcaliacá. Además del apoyo de algunos insumos, así como patrullas de ambulancia para el auxilio vial y médico. Nosotros como ayuntamiento estamos obligados a ayudarles y a participar con ellos, a que no les falte nada. Esa gente es la que hay que apoyar. Es gente que este ayuntamiento está con ellos y que no sea la primera vez, nos van a tocar tres años y para el otro año vamos a tener que dar más. Tradición de fe, en la que han participado ya varias generaciones, tres días de trayecto, haciendo escala en Ocoyoacac, Salazar, Coajimalpa y La Villa. La petición del grupo es la unidad, el amor y paz en las familias, y claro, el regreso a su pueblo a Tlaxcaliacac. José Antonio Valencia, TV Urbana Noticias.